Amigos, es que creo que si corremos demasiado Nos vamos a caer como ese Dark Sonic que está por allá Ok, no podemos correr demasiado No, 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 no Oh Oh, 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 oh Hey, hey, ¿cómo están? Chíteres de YouTube, Mr. Mader aquí reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Generations en Roblox Sonic Generations Classic Engine, así se llama Bueno, no sé cómo salir de este menú No sé si me tengo que esperar a que se termine esto No lo sé, la verdad Le presiono a todos los botones Y no sé qué hacer, amigos Ahí está, ok, ya hemos entrado Y hay una actualización que ustedes me han pedido que revise Que bueno, es una actualización bastante grande Pero miren nada más ¡Wow! Ya tenemos el menú, amigos Ya tenemos el menú de inicio Bueno, la sala de espera más bien O para seleccionar los niveles Está increíble, amigos Está increíble Bueno, amigos Vamos a ver Vamos a echarle un ojo a esta sala Miren, tenemos aquí Green Hill ¡Uh! Amigos, al parecer nos han cumplido El sueño de importar los modelos 3D De Sonic Generations No sé cómo rayos lo hicieron No sé si nos escuchan No sé si el creador de este juego nos ve Pero ¡Wow! Amigos, lo está haciendo muy bien Miren, tenemos esta parte Eh... Test Area ¡Uh! ¿Y qué más, amigos? Vamos a ver Aquí tenemos este muro negro Entonces, ¿qué hacemos, amigos? ¿Nos vamos a Test Area O nos vamos a Green Hill Zone? ¡Mmm! Yo digo que vamos a empezar por Green Hill Zone ¿Ok? Y si les gusta este video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Si no lo han hecho Vamos a entrar ahora Aquí A Green Hill Vamos a ver qué tal está ¡Uh! La música está fuertísima ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Amigos, está increíble ¡Uh! ¡Oh! A ver Tenemos aquí, amigos A Shadow Metal Sonic Sonic Super Sonic Modern Sonic Modern Super Sonic Xe Clásico Xe Moderno Dark Sonic Dark Sonic Y Dark Sonic Moderno Hyper Sonic Y Hyper Sonic Moderno Pero bueno Vamos a escoger primero A Sonic Moderno ¿Ok, amigos? A ver, por favor ¿Podrías...? ¿No me está dejando escoger? Amigos No puedo cambiar Ok, ahí ya está Oh, oh, oh Hay mucho lag Hay mucho lag Oh, oh Oh, no Oh, oh, no Oh, no Está lagueadísimo, amigos Está lagueadísimo No sé qué está pasando Bueno, amigos Ya se ha terminado de laguear Se ha quedado con Super Sonic Que se ve brutal Amigos Este juego se ve increíble Miren nada más ¡Uh, uh, uh! ¡Wow! Amigos Este juego se ve realmente increíble Ese... Se ve como si fuera un juego oficial En serio, amigos Se ve como si fuera un juego Un juego oficial ¡Uf! He tomado un screenshot Porque se ve fantástico Ok, ahora vamos a recorrer El Green Hill Zone Que se ve brutal, amigos Miren, podemos subir por aquí A ver Podemos hacer parkour En Green Hill Zone ¡Wow! 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 Podemos hacer un poquito De parkour, amigos Un poquito de parkour ¡Woo! Solamente nos falta tener Como homing attack Pero ¡Wow! Vamos a seguir explorando ¡Mmm! Se ve precioso, amigos Yo creo que está haciendo Muy buen trabajo El creador de este juego El creador de este fan game La verdad Es increíble Este Green Hill Zone ¡Oh, oh, oh! Y todavía sigue, amigos Y todavía sigue No me lo puedo creer ¡Wow! Amigos Es impresionante, eh Pero qué buen trabajo Pero qué buen trabajo Está increíble Podríamos hacer unas carreras De suscriptores Impresionantes Aquí Vamos a darle Vamos a echarle un vistazo, amigos ¡Oh, no! Bueno, nos ha puesto Sonic Porque hay una Hay una Algo No sé, amigos Como lag O no sé Vamos a correr con Sonic A toda velocidad ¡Woohoo! ¡Wow! Amigos Se ve impresionante ¡Oh, oh! ¡Wow! Ni siquiera Amigos Yo no creería Que esto es un Ese Un fangame De Roblox ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me he tirado yo! ¡Me he tirado yo, amigos! ¡No! ¡Me he tirado yo! Muy bien, amigos Aparentemente Hay mucho lag No sé por qué Hay mucho, mucho Pero mucho lag Vamos a hacer la carrera Vamos a esperar al conteo Vamos a jugar contra Alonso Stark En una carrera 3, 2, 1 ¡Y vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Alonso Stark ¡Vamos! ¡No! No te quedes atrás, amigos No te quedes atrás ¡Venga! ¡Toda la carrera de Sonic, amigos! Toda la carrera de Sonic Miren, allá está Hyper Sonic Aquí tenemos a Sonic Clásico Tenemos a Metal Sonic Tenemos a Haseado Tenemos a todo el mundo Aquí corriendo Contra Contra nosotros Vamos a ver aquí Esto es nuevo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto es nuevo Esto es nuevo Lo que cuenta Lo que cuenta Es ganarle a Alonso Stark ¡Venga, vamos! ¡Corre, Sonic! ¡Corre, Sonic! ¡Corre! ¡Corre, Sonic! ¡Corre! ¡Vamos! No se vale hacer trampa Y irnos por la derecha Después lo vamos a explorar Primero quiero hacer esta carrera ¡Uh! Vamos a explorar después el... ¡Oh! Esperen A ver ¡No funciona! ¡Es falso! ¡Es falso! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo rayos subimos ahí? ¡Oh! Ahí está ¡Uf! Amigos Esto va a estar difícil ¡Oh! 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 ¡No! 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 Hay que seguir Hay que seguir ¡Ay, soy Sonic clásico! Bueno, no importa, amigos Voy a seguir No me voy a detener Voy a seguir Porque quiero pasar Esa parte del riel ¿Ok? ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! Hay que llegar hasta el final Antes que Alonso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sonic clásico! No nos vamos a rendir, amigos ¡Uf! Igual voy a explorar ¡Uf! Voy a explorar No se preocupen Voy a explorar Antes de terminar el video Porque quiero explorar Bastantes zonas Como todo esto que está aquí, amigos Es explorable Y quiero llegar Allá al loop Antes de Alonso, amigos Vamos a tener que ganarle ¡Vamos! No hay que rendirse Mucho cuidado en la parte de los rieles Es muy, muy difícil ¡Woo! Cuidado aquí, amigos ¡Wooow! ¡Wooow! No sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó ¡Wooow! Pero lo estamos logrando ¡No! 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 Lo estábamos logrando, amigos ¡Corre! 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 ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Ok Voy a... Tenemos que lograrlo, amigos Tenemos que lograrlo Si se puede Ya casi lo logramos Me he caído Porque he saltado Ha sido muy... Y no, no sé, amigos Me he emocionado Me he emocionado Porque quiero ver Qué hay de ese lado Está muy difícil Espero que añadan el riel O sea, que lo hagan funcional Cuidado Con la cascada Que hace mucho ruido Tenemos aquí a ese lado Todos queremos llegar hasta allá Todos queremos llegar hasta allá, amigos Todos estamos corriendo Por la victoria Vamos, vamos Hay que alcanzar al Metal Sonic Alonso Stark Ya no sé dónde está No sé si ya haya llegado Cuidado aquí, amigos Cuidado aquí ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo voy a llegar de nuevo? Amigos Es que creo que si corremos demasiado Nos vamos a caer Como ese Dark Sonic Que está por allá Ok No podemos correr demasiado ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Wow, amigos! Se ve precioso Miren nada más ¡Wow! Pero bueno Vamos a saltar hasta la parte del riel Porque quiero llegar hasta allá ¿Ok? Muy bien, amigos Hay que tener cuidado Que no nos vayamos a caer aquí Porque valemos queso Si nos caemos ¿Queremos correr? No, no queremos correr Más bien, queremos ir extremadamente lento Porque aquí no hay sistema de rieles Y si nos caemos Vamos a ir a Loading Screen para siempre Porque está habiendo muchos problemas de lag Pero muchos Muchos Problemas de lag Y me estoy concentrando al 100% en no caerme ¡Ya está! ¡Uh! ¡Por fin, amigos! ¡Por fin! Y nada que me caigo aquí, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Creen que podamos lograr esto? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Uh! ¡Wow, amigos! Pues es increíble, ¿eh? La verdad Vamos a seguir Vamos a ver el loop Vamos a ver que hay más allá del loop ¿Ok? Vamos, llega, llega ¡Uh! ¡Oh! Sí llegó, amigos Porque hay más allá todavía ¡Ay más allá! Pensé que no había suelo ahí Y me asusté Lo siento, amigos ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Amigos! ¡Finish! ¡Finish! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Uh! Muy bien, amigos Hemos ganado la carrera Por fin Hemos llegado Creo que Alonso Stark no llegó Pero háganme saber en los comentarios Quién creen que ganó Pero todavía no terminamos Quiero explorar lo que había allá Así que vamos a ir para allá Muy bien, amigos Antes de irnos Quiero explorar esta área Porque esta área La verdad es que se ve Bastante interesante Quiero ver qué hay Porque no lo hemos checado No lo hemos visto Y hay que tener cuidado Con las paredes ¿Por qué? Porque Porque nos podemos quedar atorados En una pared Y no queremos eso ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Hay paredes invisibles! Amigos Creo que es todo ¿Quieren que lleguemos a la cima? A ver Voy a tratar Sin que me atore Por favor Que no me vaya a atorar Que no me vaya a atorar ¡Ah! ¡Uh! Ok, voy a intentar subir una vez más ¡Oh! No, amigos ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ok, así Perfecto Perfecto ¡No! ¡Ah! Eso es, amigos Estamos en la cima En la parte más alta De Green Kill Zone Creo que está un poco más alta Que la de allá ¿Verdad? ¿O no? A ver, no No nos vamos a ir Hasta que haya llegado La parte más alta De Green Kill Zone ¿Ok? Vamos a ver Vamos a ir para acá Voy a ver si puedo lograrlo Porque no le está seguro Que lo logre Luego trepamos Como el hombre araña Seguimos trepando Creo que sí podemos llegar, amigos ¡Oh! 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 No me quiero morir aquí Amigos ¿Algo que está pasando? No sé que está pasando Estoy cayendo eternamente Bueno, amigos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like, compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y no puedo saltar, amigos Sigo sin poder saltar Estoy corriendo eternamente Estoy buggeado Creo que rompí el juego ¡Miren! No les miento, amigos Se está moviendo solo Solo puedo sujetar el mouse Miren Se está moviendo solo Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Oh! Mi teclado está buggeado ¡Oh! Se desconectó